Blog en la educación. En la actualidad, el enfoque educativo contempla el uso de los blogs. Estas son herramientas pedagógicas que permiten que cualquiera pueda expresar ideas y poner contenidos a disposición de otros en la web. Por lo general son colaborativos, ya que permiten que otros usuarios añadan comentarios. Son definibles porque se puede delimitar quienes pueden añadir comentarios e interactivos porque desde ellos pueden enlazarse otros sitios web, videos, audios, entre otros, dando acceso a otros contenidos. Además, los blogs son una tecnología de información y comunicación, ya que existe un ambiente divertido, interesante, interactivo, colaborativo, actualizado y ameno. También los blogs poseen un espacio de comunicación, un lugar de conversación y características de formato ágil, rápido y funcional. El blog es una página sencilla web donde el usuario puede integrar comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos. A través de su uso se fomenta las destrezas de pensar, escribir, compartir y participar. Los blogs educativos son aquellos web blogs que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Combina la educación, el conocimiento, más los blogs. Los blogs educativos también comprenden los blogs institucionales, los profesionales de los docentes, los estudiantes en la sala de clases, entre otros. En fin, podemos concluir que los blogs se desarrollan desde una educación formal hasta un aprendizaje informal, combinando siempre los aspectos que tienen que ver con la interacción, participación y la creación de los contenidos.